El Consejo de la Judicatura Federal, CJF, informó que hasta el momento van ya 3.431 las demandas de amparo interpuestas por 15.608 quejosos en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, señala que de este total 430 fueron promovidas por jueces, 578 por magistrados, 4.364 por secretarios, 991 por actuarios, 4.901 por oficiales y 1.960 por externos. El CJF indica que los amparos provienen de personal de Petróleos Mexicanos Pemex de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, de la Procuraduría General de la República, PGR, del Instituto Politécnico Nacional, IPN, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, también de trabajadores del Instituto Nacional Electoral, INEE. del Servicio de Administración Tributaria, SAT, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTEI, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, otro tanto proviene del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Tribunal Federal de Reconciliación y Arbitraje, TFCA, de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de la Secretaría de Gobernación, SEGO, y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, del Sindicato Único de Trabajadores docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, entre otros. De acuerdo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que nadie puede ganar más de 108.000 pesos mensuales, que es el tope que tiene como salario el Presidente de la República. Sociedad UAMS. Une a la austeridad y racionalidad Sociedad DOF ya tiene decreto de aumento del salario mínimo.